No queriendo hacer contacto visual, Calambay, y acá mirando fijo, Noom, iniciaba el combate, gente, 160 libras, título mundial en juego, uy, cómo se saca los golpes, Calambay, tremendo mago, eh, no lo puede tocar, Noom, retrocede bien, tira bien ese, oh, se comió una mano izquierda, pero, no, 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 irrecuperable, gente. Estalló el público, 90 segundos duró el combate, tremenda mano de Noom, un zurdo muy habilidoso, fue el nocao del año, año 1989, 1989 para los que les gusta más así, y lo quiero ver de nuevo, eh, sucedió tan rápido que, apenas estaba acomodándome en el asiento, a ver, le tiro una izquierda a él, oh, mirá el viaje que traía esa mano, increíble.